Buenos días señores, estamos jugando ahorita salvadoreño independiente. Primer partido de la mañana, 7 y 44 de la mañana. Salvadoreño color azul y blanco, independiente amarillo y negro. Cambiale, 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 cambiale. Salí al área. Mirá por grande, salí al área. Está bien gato, está bien, juguemos, juguemos, empezamos. Está bien gato, está bien. ¿Dónde estás Lito? Vos tenés que salir Desde nosotros Llevar la junio, llevar para el frente Salí negro, salíle Bueno, meño El referi, el referi Agua, agua Salí le mejor, no tragas para atrás Porque ya no hay chance ahí ¿Qué onda, Angelito? ¿Qué te habías hecho, compadre? ¿Qué onda, Angelito? Agarra el medio, agarra el medio Si, si, ese es el gol Eso es el gol Pero Estudia listo, ya estudia Coleno, agarra el medio Y ya no hay chance Solo, solo, solo Solo, solo, solo Morán, más ojo ahí, ahí vos salí del área jugarles el área buena buena mandalo 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 ¡Gracias! ¡Ahí viene el problema de Ecuador! ¡Ábrase! ¡Meño, meño, meño! ¡Meño, más seguro! ¡Más seguro papá! ¿Perdón? Si vos te crees como que estás en el mundial que vaya a la hora que queres, ¡hoy yo te pongo! ¿Por qué? Tomá de pie? ¡Julo, otra vez! ¡Julo, otra vez! ¡La otra! ¡Oh! ¡Vuelta! 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 ¡Equipate, Ecuador! ¡Equipate! Ya van dos goles Dos goles quedan perdiendo por la gran puta Ahora salís, ahí ve, ahí ve Buenas niños, buenas niños ¡Azules! 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 ¡Ey! ¡No te clavesa! ¡Por ser a loca! ¡Meño, meño, meño! ¡Ey! ¡Pero que no lo jales a los dos pues! ¡Ey! ¡Uno solo! ¡Vení vos, meño! ¡Ey! 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 ¡Para disto, para disto! ¡Azules! ¡Ey! ¡Azules, cabrón! ¡Ey! ¡Ey! Esperamos, esperamos ¡Ey! 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 ¡Pero! ¡Ey! 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 ¡Vamos a su pato! ¡Tres! ¡Corello! ¡Corello! ¡Feliz, feliz! ¡Buenas, negro! ¡Buenas, negro! ¡Buenas, negro! ¡Punto penal! ¡Buenas, negro! ¡Buenas, negro! ¡Buenas, negro! ¡Gol que se acaba de perder ahí! ¡Mira Moral! ¡Mira Moral! ¡Mira Moral! ¡Mira Moral! ¡Mira Moral! ¡Mira Moral! ¡Pero ojo ahí, pues! ¡Solo Moral! ¡Solo! ¡Anda, Lito! ¡Hasta adentro, Lito! ¡Anda! ¡Liñala, Lito! ¡Liñala vos, Lito! ¡Lito! ¡Anda vos! ¡Anda, Lito! ¡Vamos, va! ¡Ah! ¡Mira Moral! ¡Ahí vey, ahí, vea! ¡Ay a ver, ahí, adentro, rumbo que y! ¡Eh! ¡Ey! ¡Ey! ¡Lito! ¡Ey! ¡Está va! ¿Qué es esto? ¡Gracias! Para el Medio no se juega, Checha. ¡Di, Dito! ¡Di, Dito! ¡Marías, Marías! ¡Ahí va! ¡Escrociamos en nosotros mismos, Mérida! ¡Bien! ¡Puta! ¡Balón, balón, balón! De todos los niños ¡Ahí vamos, vamos! ¡Llevarla, llevarla! ¡Apurarla, gasta! ¡Apurarla, gasta! ¡Llevarla, gasta! ¡Llevarla, gasta! ¡Gaitán! ¡Llevarla! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Llevarla, gasta! ¡Muy bien! ¡Llevarla, gasta! ¡Llevarla, gasta! ¡Gol! ¡Toquemos, hombre! ¡Toquemos! ¡Toquemos, hombre! ¡Toquemos! No hace falta violín, hombre ¿El grillo? ¡El grillo! ¡No le llevo el bosque! ¡No le llevo el bosque! ¡Está por ahí! ¡Está por ahí! ¡Está por ahí! ¡No lo cuentes! ¡No lo cuentes! ¡Vamos! ¡Usa puta! ¡Cada! ¡Al rumen! ¡Mirio, meio, meio, meio! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mirio! ¡Marcale! ¡Mirio! ¡Mirio! ¡No perdí! ¡Mirio, meio! ¡Mirio! ¡Mirio, meio! ¡Mirio! ¡Mirio, meio! No, 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 déjalo que jueguen. No, no. No. No...